Una adolescente de 15 años de edad denunció haber sido violada por un joven de 23 cuando estaba en el baño de la casa del agresor. La información fue brindada por la directora departamental interina de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de Chukisaca, Capitán Silvia Sardinas, quien dijo que el hecho se registró el pasado sábado. De 15 años, comparte con unos amigos en un domicilio bebidas alcohólicas. La menor al retirarse vuelve nuevamente al domicilio, ingresa al baño donde es atacada por el agresor, quien la asfixia y hasta el grado de desmayarla y se produce la violación, la agresión sexual. Entonces, desde ese momento la menor escapa y lo que realiza es la denuncia. Una bestia sentada la denuncia, la FEC se ve, los policías que se encuentran de turda realizan todas las investigaciones, todos los procedimientos y la labor ha sido ardua hasta que han podido dar al día siguiente, en fecha 21, con el agresor, que es identificado como José Javier Rodríguez de 23 años. ¡Gracias!